Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar nuevamente de este espacio, de este programa de videoconferencias y videotalleres de Intabor de Nave, que es un programa organizado por las agencias de extensión de Intabor de Nave, en este caso también por el proyecto Carnes a Pasto. En este momento hay 80 participantes y queríamos comunicarles, tal como marca en la placa que están viendo, que toda la presentación va a ser grabada, comienza a ser grabada ya, y ustedes podrán disponer de la misma en el canal de YouTube de Intabor de Nave. Simplemente con que vayan a YouTube y buscan por el título, tendrán no solamente esta videoconferencia, sino todas las que hasta el momento hemos dado. Así que, bueno, las consultas posteriores que quisieran tener con respecto a este tema, si no alcanzaron a registrar los correos de los disertantes, tienen la posibilidad de dirigirse al mismo correo donde se inscribieron, y de esa manera Mirta Ramos, la secretaria, va a derivar su consulta a quien corresponda. Bueno, habiendo hecho estas pequeñas aclaraciones, yo les voy a dejar con el moderador de la jornada, que es el coordinador del proyecto Carnes a Pasto, el doctor Marcelo Champredón. Adelante Marcelo. Bueno, muchas gracias Nelson, buenas tardes, buenas tardes a todos. Quería primero agradecer a Martín Arbaix, y a Alan Pardo, por aceptar nuestra invitación para compartir sus conocimientos y sus reflexiones sobre esta temática que es ¿con qué criterio seleccionar bovinos adaptados a sistemas pastoriles? Y un poco la reflexión viene a cuenta de un trabajo y de una reflexión que venimos haciendo hace muchos años, primero por la iniciativa del ingeniero Carrizo, sobre el entender la importancia de los sistemas pastoriles en las explotaciones ganaderas mixtas de nuestra región, como un componente importante por un montón de motivos, y reflexionar el tema de la genética como uno de los elementos que hacen posible desarrollar estos sistemas pastoriles. ¿Por qué? ¿Por qué es importante primero? ¿Por qué son importantes estos sistemas pastoriles? Nosotros, cuando empezamos a trabajar en carnes a pasto, encontrábamos un montón de razones para hacerlo y para defender este tipo de sistemas. Y hoy no es un desafío solamente en el sudoeste de la región pampeana, en la región pampeana o en Argentina. Sostener y multiplicar los sistemas de carnes a pasto y la terminación de animales a pasto es un desafío importante a nivel mundial por cuestiones ambientales, por cuestiones sociales. ¿Por qué ambientales? Porque la combinación de la ganadería con una agricultura que trate de disminuir o en muchos casos se logra de eliminar el uso de agroquímicos implica una menor agresión al medio ambiente. La recirculación de nutrientes, promover la biodiversidad, porque una agricultura continua sí o sí afecta a la biodiversidad vegetal, animal, a nivel de los microorganismos. Se habla mucho de lo que es captación de carbono, pero también en los encierres, los sistemas con encierres generan muchas dudas sobre su impacto a nivel de óxido nitroso y de otros elementos que son emitidos en sistemas más intensivos. La demografía rural es porque sabemos que los sistemas pastoriles requieren más mano de obra, pero sobre todo gente que conozca muy bien el ambiente, el forraje, los animales, y hay muchos conocimientos que se pierden y se están perdiendo con una simplificación, una intensificación de los sistemas pastoriles, de los sistemas de producción ganadera cuando se margina el concepto de pastoril. ¿Marcelo? Ahora, sí. ¿Podés ampliar la pantalla? ¿Podría? Ahí. Ahí está. Gracias. Y lo que les comentaba es la importancia de la ganadería vacuna hoy se está dando a partir de inquietudes de los consumidores y de las poblaciones rurales. Se manifiestan distintos movimientos y es interesante tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Me fui para atrás? Entonces, a nivel de los sistemas de producción y de nuestros medios rurales es extremadamente importante y también a nivel de la salud pública, ¿no? Además de cuestiones sensoriales. Ahora, a propósito de la genética yo quería compartirles tres gráficos introductorios de la tendencia del peso de los animales durante tres décadas en Argentina, dos décadas en Argentina, del 80 al 2000. Fíjense, estos son los pesos de los animales que entraron en el INIERS, antes eran la vaca y ahora los toros, y estos son los toros, hasta el año 2000. Y nuestro colega Guillermo de Navas en Uruguay comentaba algo similar. un aumento sostenido de los tamaños de los animales, quizás hoy mucho más atenuado, desde el 2000, en Uruguay todavía hasta hace tres años creciente, pero esto me permite hacer un par de preguntas que me interesa, y que es interesante, que se aborden y que nuestros panelistas principales aborden. El primero, es qué impacto tiene el tamaño de los animales en la adaptación de esas genéticas a sistemas puros, en qué medida podemos terminar animales a pasto, y si el tamaño influye en eso. Y cuando digo puros, no estoy diciendo que no haya una suplementación, sino que sea siempre a pasto y que las suplementaciones sean ante una necesidad puntual. Y además del tamaño, qué otros aspectos pueden tener importancia o que influyen en el hecho de que podamos lograr buenas preñeses, buenos destetes y buenos lotes de animales parejos y bien terminados a pasto. Esas son las dos preguntas que les propongo abordar, y agradezco nuevamente a Juan Martín y a Alan que compartan con nosotros esta jornada. Ahí está, dejo de compartir y los dejo entonces con Juan Martín Narváez. ¿Ahora me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Bueno. Antes que nada, gracias Marcelo, y gracias a toda gente que, digamos, productores, amigos, con los cuales conformamos el grupo de producción a pasto del sudoeste bonaerense y que, bueno, nos han llevado a formar este grupo y a tratar de trabajar desde el punto de vista del pasto. Y mi producción, si bien la charla mía es ver más que nada cómo influyen las medidas lineales en la relación de las partes, en el momento de elegir un toro, yo hice una introducción donde quiero destacar fundamentalmente al bovino como un herbívoro, ¿no? para no olvidarnos de que el mismo ha sido puesto en la tierra para consumir pasto. Entonces, los rumiantes, como bovinos y herbívoros, son una contribución muy importante a la sociedad humana. Ellos son un recurso renovable y se alimentan de otro recurso renovable que son las plantas. La contribución más importante de los bovinos es a la alimentación del hombre. Los vegetales suministran el 80% de las calorías que consumen los humanos en el mundo y los animales un tercio de las proteínas que se consumen en el mundo y de ese tercio el 70% es carne y leche. Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabo de decir, nos damos cuenta que es ineficiente darle de comer a los animales los vegetales que puede consumir el hombre en forma directa. Pero sí es importante destacar que más de las dos terceras partes de los vegetales que consumen los animales no pueden ser consumidos por el hombre y eso es lo que le da la gran fortaleza al bovino. ¿Y por qué a pasto? Bueno, el pasto es un recurso de bajo costo, la vaca se lo provee y cubre perfectamente sus requerimientos alimentarios. Uno puede seleccionar el tipo de alimento en forma más conveniente en función del estado fisiológico de las vacas y la fisiología de rumiante está particularmente adaptada para el consumo de pasto. Si nosotros vemos este trabajo que fue hecho por Blackster en el año 68, 52 años y que no me canso de que en cada charla que tengo de traerlo porque me parece sumamente importante. Él hizo un trabajo donde determinaba la eficiencia energética teórica a diferentes niveles de energía perdón, de fibra en la dieta de los animales de engorde. Entonces, cuando él hacía una comparación entre el porcino y el bovino, cuando el alimento tenía aún menos de 5% de fibra, el porcino tenía una eficiencia energética teórica del 60% y el bovino del 45%. Si aumentábamos la fibra al 20%, el porcino y el bovino se igualaban y tenían una eficiencia energética teórica del 33%. Cuando los vegetales tienen un 30% de fibra, el porcino no puede generar energía y el bovino sigue teniendo una eficiencia energética teórica del 22%. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque los vegetales con menos del 5% de fibra es alimentación humana. Entonces, no tienen dándole de comer a los bovinos lo que otras, es decir, lo que la humanidad persiste y lo que otras especies animales pueden ser más eficientes. La fortaleza del bovino está cuando consume pasto y cuando ese pasto tiene un 30% más de fibra, él sigue siendo eficiente y eso es lo que lo hace muy valioso. En la cadena de la producción los que intervienen son el criador, el engordador, la industria y el mercado. Yo voy a tratar de hacer un poquito de hincapié nada más que en el criador, no me voy a ocupar ni del engordador, ni la industria, ni del mercado. Con respecto al criador, la eficiencia global de un sistema de producción de carne combina la eficiencia biológica, es decir, el alimento que el animal consume y la carne que produce y la eficiencia económica, es decir, los pesos que yo invierto y qué pesos me devuelven. Por lo tanto, debemos comprender y aprender a gestionar el potencial genético del ganado, el entorno en el cual debe producir y qué producir según la demanda del mercado. Con respecto a este último término, a qué producir según la demanda del mercado, vos, Marcelo, sos más especialista que yo, pero muchas veces es una pregunta que yo continuamente me hago, qué demanda el mercado, porque en realidad yo siempre estoy escuchando qué demandan los engordadores, qué demanda la industria que maneja su negocio en función de márgenes. Y me encuentro que estoy parado en la cría y que siempre me toca producir en condiciones bastante adversas y en ambientes donde no se pueden realizar otras actividades. Entonces, si yo intentara producir lo que supuestamente ellos dicen que el mercado demanda, muchos de los criadores tendrían que dedicarse a otras cosas y todos esos campos que son aprovechados por la cría tendrían que desaparecer. Por lo tanto, creo que el criador debe ser consciente de lo que él tiene que producir, pero no poner en riesgo su sistema. En un campo de cría vamos a definir las vacas eficientes. En un campo de cría las vacas eficientes son aquellas que manifiestan una madurez sexual temprana, tienen una alta tasa de reproducción, bajas tasas de distocias, son longevas, tienen requisitos mínimos de mantenimiento, tienen capacidad para usar el pasto y deben destetar el mayor número posible de kilogramos de ternero. Por lo tanto, la máxima eficiencia en un contexto de cría debe tener como objetivo una vaca de crecimiento medio con madurez sexual temprana sin incrementar el tamaño adulto. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces estamos tratando de correr una carrera donde el animal más valioso es el que es capaz de transformar mejor los alimentos o que es capaz de engordar más rápido. y eso termina jugando en contra del proceso de cría. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta que la vaca tiene que ser de crecimiento medio con una madurez sexual temprana y no debemos incrementar el tamaño adulto de la misma. Por lo tanto, la eficiencia en cría va a estar dada por la producción de kilogramos de carne por hectárea y relacionados con el valor de la tierra. Es decir, que importa lo que producimos en conjunto y no la producción individual. Y en ese contexto, la reproducción en ese ambiente pastoral es el factor más importante de la eficiencia y va a estar relacionado con el tamaño adulto de la vaca y con la producción de leche y va a definir la carga animal. Y económicamente la reproducción, digamos, a través de esto que vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta que la reproducción es cinco veces más importante que el crecimiento desde el punto de vista económico, y es diez veces más importante que las características de carcasa o la calidad de carcasa. Es decir, que no hay peor novillo que el que no nace. ¿Cómo hacemos para medir la carga animal para comparar animales de diferentes tamaños? Bueno, una forma sería por cabezas por hectárea, otra forma sería kilogramos de carne por hectárea y tal vez la más adecuada es la de unidades de tamaño metabólico por hectárea. Esto hace que nosotros transformemos el peso de las vacas en su tamaño metabólico y de esta manera podamos compararlas entre sí a ellas y no estar trabajando con diferencias de kilos. Cuando nosotros hacemos eso nos encontramos con esta tablita que lo que hace es expresar los kilogramos de peso adulto de una vaca de menor 363 kilos a mayor 727 kilos el peso metabólico de cada una de ellas que lo hace comparable y si nosotros vemos cómo es la equivalencia en el tamaño del rodeo y tomamos como base en la vaca de 454 kilos nos vamos a encontrar que a igual superficie cuando ponemos 100 vacas de 454 kilos podemos poner 118 de 363 kilos o 70 de 727 kilos esto hace que esta vaca sea incomparable con respecto a estas otras en un campo de cría al momento de medir la producción de kilos de carne por hectárea vos hablaste recién de la evolución del peso de las vacas históricamente yo había leído que las vacas en el mercado de Liniers desde hace muchísimos años ingresan desde la cuenca del salado con aproximadamente 430 a 454 kilos por lo tanto ese es el tamaño de vaca que normalmente viene de esas zonas de cría y es el tamaño más adecuado o que mejor se ha adaptado a esas condiciones ambientales por lo tanto cambiar esa vaca por vacas de mucho menor peso como podrían ser de 363 kilos que en ciertas zonas de la cuenca del salado existen no tiene mayor sentido porque sería mucho decir la inversión a ser como tampoco tiene sentido sacar estas vacas y reemplazarlas por vacas de mucho más peso para producir terneros más pesados porque esos terneros realmente tendrían que pesar muchísimo más para poder compensar la cantidad de kilos de carne que produce el mayor número de vacas entonces bueno acá tenemos otra gráfica es una gráfica americana donde también hace lo mismo entonces tiene en cuenta el peso de la vaca de 1000 libras que serían nuestros 450 kilos donde pone 100 cabezas y así va disminuyendo la cantidad de cabezas que pone por unidad de superficie en función del peso por lo tanto yo me voy a manejar sobre la base de que una vaca en nuestros campos de cría con lo que nosotros producimos está bien un tamaño de 430 450 kilos y que aparte cubre perfectamente todos los requerimientos o supuestos requerimientos del mercado ya que nosotros seguimos faenando animales chicos si queremos para exportación una vaca de 430 450 kilos ella va a producir un novillo que va a tener una equivalencia genética con ella de 1 a 1.1 de manera tal de que vamos a estar haciendo novillos de 450 a 500 kilos sin ningún problema y podríamos estar produciendo un tipo de animal también para otro tipo de mercado como puede ser la exportación por lo tanto en la interacción entre el potencial genético y el ambiente vamos a tener que tener en cuenta que la vaca va a usar la energía en el siguiente orden primero se mantiene después crece después tiene una lactancia y después se reproduce si nosotros en nuestras condiciones de cría aumentásemos el tamaño normal de nuestras vacas en algún momento se va a resentir algún punto de estos en la cadena y se va a traducir en que perdón se va a traducir en que se va a resentir primero de todo en la reproducción por lo tanto en un ambiente pastoril vacas de alta producción de cortes minoristas es decir vacas de alto requerimiento que serían vacas de mayor tamaño de las que muchas veces la gente se confunde porque piensa que tiene necesidad de poner un animal más grande en su campo porque el ambiente se los achica tiene las siguientes particularidades esas vacas de altos cortes minoristas producen terneros más pesados al nacer son animales cuya pubertad se da a edad más avanzada producen menos marvin o marmoreo tienen mayores requerimientos de mantenimiento porque tienen mayor peso adulto y tienen mayor masa visceral es importante tener en cuenta que la mayor demanda de energía en un individuo se lo lleva todo lo que es la masa visceral todos los precios son metabólicos que ocurren en el organismo las vacas de alto mantenimiento tienen tendencia a producir mayor cantidad de leche por lo tanto más requerimientos como dije anteriormente tienen más masa visceral tienen una masa corporal magra es decir tienen menos tendencia a depositar grasa en su cuerpo necesitan de ingresos altos y lógicamente tienen mayores rendimientos entonces el ambiente va a poder moldear el tamaño de la vaca que es lo que yo les decía recién pero la constitución genética de la misma va a ser la de un animal grande y si nosotros no cubrimos los altos requerimientos vamos a perder primero preñez cabeza y luego puntos de preñez las vacas de bajo mantenimiento son vacas que tienen tendencia a ser más bajas en producción de leche son vacas que producen en una lactancia alrededor de 800 mil litros de leche que son suficientes para criar muy bien un ternero tienen bajo peso de masa visceral porque lógicamente son más chicas baja masa corporal magra porque tienen tendencia a acumular grasa más fácilmente es decir tienen un alto contenido de grasa en su cuerpo son animales que alcanzan la pubertad más temprana tienen ingresos más bajos pero lógicamente al momento de colgarlas al gancho tienen tendencia a tener menos rendimientos o rendimientos más bajos por lo tanto optimizando la cría vamos a ver que no es función de las razas maternales el desarrollo querer cambiar esto dándole velocidad de crecimiento a las vacas todo lo que hace es poner en riesgo el sistema nosotros podemos aumentar el peso y el tamaño de los terneros y por ende de los novillos de mayor peso de terminación mediante el manejo de la recría el uso de toros terminales o bien los cruzamientos con el cual podemos obtener hasta un 28% más de rendimiento por cuestiones de vigor híbrido bueno hasta acá sería digamos la introducción lo que yo quiero aclarar que a partir de ahora yo voy a hablar de medidas lineales en el toro y que lo voy a estar haciendo en un toro que mantiene una equivalencia genética con esa vaca de 400 450 kilos de manera tal que estoy hablando de toros que van a pesar entre 600 y 700 kilos que serían los toros que mejor se adaptan y responden a ese tipo de animal con el cual estamos trabajando las mediciones lineales es una herramienta que permite al productor poder determinar las fortalezas y las debilidades estructurales del ganado que generalmente tienen bases genéticas y por lo tanto son heredables también podemos ver a través de ellas como las diferentes medidas corporales se van a correlacionar con indicadores de fertilidad potencial y eficiencia de producción comenzando con las con las características de la cabeza y el pol en el toro las mejores cabezas o las cabezas en los toros que manifiestan mayor virilidad son cabezas de pol chato con pelos que deben ser gruesos y que pueden presentarse en diferentes formas acá tenemos una foto la de la izquierda que es un toro de pelos gruesos pero que está levemente ondulado el de la derecha es un pelo grueso y muy ondulado pelo grueso y acá tenemos una cabeza de angus con pelo grueso y ondulado con un pol poco marcado eso es importante todo esto tiene relación con la fertilidad del toro y sobre todo la presencia de remolinos a la altura de los ojos mejor dicho que tienen una mejor producción de semen y menor porcentaje de anormalidades en el mismo acá tenemos otras dos cabezas donde podemos ver en el pol que los pelos son más finos y parados esto está indicando situaciones que se presentan y estas situaciones de estrés más tarde van a terminar repercutiendo en la fertilidad del toro todas las situaciones de estrés llevan a que de acuerdo a la duración del estrés al cual el toro está siendo sometido van a perdurar más en el tiempo al momento de tener que producir un semen normal veamos las guías lineales guías de medidas lineales y sus correlaciones en el toro estas medidas fueron desarrolladas por muchos investigadores uno de ellos y tal vez el más conocido es Bosma hace una década trabajó muchísimo en esto un señor en Estados Unidos llamado J.R. Fry y a mí me introduce un poco en esto el ingeniero el ingeniero grónomo Ricardo Comiso quien empieza él a practicarlo en en su cabaña a raíz de una serie de trabajos que había leído de un inglés a Anderson que es una persona que trabajó mucho en la recuperación de una raza británica que es la la white este bueno vamos a ir viendo las medidas yo no sé si me escuchan bien yo tengo una serie de a ver si lo puedo correr de arriba de mi dibujo que por ahí no me permite ver bien para indicarles después a ustedes la figura pero bueno la línea superior que está definida acá como top line es la longitud total del animal y va desde el pol de la cabeza hasta la caída de la cola yo lo estoy tirando con la flechita no lo veo porque me tapan la figura de los de los moderadores pero bueno cae acá en la terminación de la cola y toma dos medidas que son el largo del cuello que va a ir desde desde el homóplato digamos de la inserción de los homóplatos hasta el pol y las otras dos terceras partes que es el largo del cuerpo el largo del cuerpo va a estar integrado a su vez por el largo de la grupa y el largo de las espaldas espaldas lomo es decir lo que sería la unión de espalda lomo que sería esto de acá el perímetro torácico que es este que está acá este es el que da verdaderamente la profundidad a un animal yo muchas veces uno escucha sobre todo en las exposiciones donde se habla mucho de profundidad y realmente se confunde la profundidad del animal que sería su perímetro torácico con la profundidad del abdomen o que sería el digamos su el perímetro del abdomen digamos su panza entonces terminamos muchas veces viendo animales que son muy panzones pero que realmente no tienen profundidad porque son animales que son muy ceñidos detrás de las paletas entonces el perímetro torácico es una medida sumamente importante ya que se está detrás y es lo que se conoce también como círculo del corazón esta medida normalmente tiene que tener nos va a dar un número que va a ser diferentemente a lo que yo nombré anteriormente como línea superior la gran circunferencia del perímetro torácico es sumamente importante puesto que el tórax se encuentra órganos importantes como el corazón los pulmones y glándulas como puede ser la glándula tímica cuanto más cerca esté el perímetro torácico de la línea superior o aún lo supere los animales son más eficientes más adaptables y más vigorosos en condiciones pastorales si el perímetro torácico entonces es una ventaja un perímetro insuficiente es un indicador de defectos estructurales normalmente las manos se encuentran más juntas apuntando hacia afuera sufren las pezuñas y son individuos más susceptibles también aparto la reproducción sufre y por lo tanto el perímetro torácico pequeño es un defecto estructural y sumamente importante a la hora de considerarlo y debe ser tenido muy en cuenta la longitud del cuello desde el pol hasta digamos donde se une con la columna vertebral la longitud del cuello debe ser literalmente inferior a la mitad del largo corporal de esta medida o vendría a ser las dos terceras partes de toda la línea superior los cuellos cortos y por supuesto una cresta muy bien desarrollada cuanto mayores son los niveles de testosterona los cuellos tienen tendencia a ser más cortos con una cresta aún más desarrollada los cuellos cortos son indicadores de líbido y como dije anteriormente de testosterona alta los cuellos cervicales tienen tendencia a encorvarse a adoptar una especie de curva encruada acortando el cuello y este cuello corto tiene relación con circunferencias escrotales buenas y por lo tanto mayores niveles de hormonas los cuellos cortos normalmente en hombros anchos la medida de los hombros anchos lo vamos a ver indícame abajo en el menú compartir pantalla los botones de silenciar iniciar video seguridad y va a haber un botón que dice compartir pantalla en la zona inferior para que me desaparecieron totalmente buscá con el cursor Martín en la parte inferior al centro aproximadamente buscá con el cursor te aparece un letrerito verde que dice compartir pantalla no, no si te entiendo lo que vos me decís pero yo estoy en una pantalla que me dice reuniones online zoom creo que tenés que volver a clicar sobre donde estabas bien entrar a una reunión no, pero estás, estás no, no busqués por ahí buscá en otras opciones de tu barra a ver si tenés abierto el programa te estamos viendo así que está abierto tu tu zoom ahí estamos ahí estoy perfecto perfecto ahí estamos bien bueno entonces yo estaba con que no sé los cuellos cortos indicaban hombros más anjos y los toros que tienen cuellos cortos con con más de 5 centímetros digamos de la mitad del largo corporal son son toros que a los 12 meses tienen menores niveles de hormonas masculinas lo que resulta posteriormente en hijas de maduración más tardía y alcanzan la pubertad de edad más tardía son esos típicos toros que uno los ve y que tardan en evolucionar y dice bueno no se hacen toros lo hacen pero tardíamente esos toros son toros de cuellos más más angostos y que están marcando ese defecto a su vez los toros de 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 cuellos largos tienen tendencia a tener menores circunferencias escrotales y como dije anteriormente a menor edad a la pubertad son animales que maduran más tardíamente el largo del cuerpo que es la medida que está acá que va desde la unión de los homóplatos con el tórax a este a la caída de la cola constituye las dos terceras partes del largo total del cuerpo y comprende el largo de las espaldas que vendría a ser espaldas lomo y el largo de la grupa como le dije anteriormente va desde la inmersión de la línea media acá de las vértebras en la unión con los homóplatos si la espalda es demasiado larga es decir esta medida si esta espalda es demasiado larga normalmente afecta la longitud del cuello son animales de cuello más largos y con cierto desequilibrio hace que sean más débiles y más balanceados a la hora de caminar la mayoría de las de las espaldas largas tienen problemas con los homóplatos es decir los homóplatos están más altos que la línea media o están como despegados del tórax y lleva a que se produzca un defecto estructural y por lo tanto no debieran tolerarse el largo de la grupa bueno el largo de la grupa que va medido desde acá digamos desde el ilion digamos de la punta de la cadera hasta la caída de la cola es una medida sumamente importante y el porcentaje de longitud de la grupa en relación al largo corporal es sumamente importante en lo que va a dar las hijas de este todo si la longitud fuese menor al 40% del largo va a terminar dándonos hijas de cuellos más largos y hacen que el perímetro torácico sea más pequeño lo que va a aumentar las condiciones de mantenimiento un cuello largo en las hembras no simboliza femenilidad entonces un rango de la longitud de la grupa del 38 al 40% del largo corporal es lo ideal nos va a dar una buena masculinidad en el toro y esa medida si se fuese por debajo va a hacer que el toro que los toros sean menos menos robustos sean menos robustos normalmente como dije anteriormente las grupas muy cortas tienen tendencia a dar perímetros torácicos menores con respecto al ancho de la grupa que sería la distancia existente entre las puntas de las carreras debemos relacionarla también con la altura a la grupa del animal el ancho de la grupa debiera ser el 44% de la altura del animal por ejemplo si el animal mide un metro treinta que sería una medida normal de los toros que normalmente se adaptan bien a las condiciones pastorales debiera tener una grupa de más o menos 57 centímetros de ancho o al menos esa medida un buen ancho de grupa es indicativo de una madurez temprana de facilidad de mantenimiento tiene relación con hombros anchos de buena profundidad y tienen buena circunferencia escrotal yo hablo ahí yo hablo ahí de una medida del 44% pero lo mejor sería si ellos fueran de un 46% a un 50% de la altura a su vez el ancho debiera ser al menos unos 6 centímetros más que el largo de la grupa lo cual no va a dar una muy buena idea del canal del parto y también del autoencarnado del animal la facilidad de mantenimiento y el ancho de la grupa y su relación con el largo va a ser la que va a definir la feminidad el ancho de los hombros las paletas digamos el ancho de las paletas nosotros debemos relacionar el ancho de los hombros con el largo de la grupa el ancho de los si al ancho de los hombros nosotros le restamos el largo de la grupa acuérdense el largo de la grupa iba de acá acá nos debe dar una medida donde el resultado debiera ser de al menos 5 centímetros más de ancho en los hombros a los 12 meses de edad y mantener esa relación con respecto a la edad los hombros anchos dejan espacio para los órganos vitales como habíamos visto hoy y tienen una gran relación con la masculinidad y la masculinidad va a ser responsable de la eficiencia reproductiva de la capacidad de soportar el estrés hijas más precoces a la pubertad que paren temprano y destetan una cría pesada tienen relación con el tiempo y la longitud de la gestación el peso de nacimientos uniformes facilidad de partos y pesos de destete más uniformes la masculinidad en el toro la dan los hombros anchos y profundos y cuellos cortos con una grupa equilibrada con el tamaño la masculinidad produce más libras de carne en la red con respecto al tiempo a lo largo de la gestación lo que se ha visto cuando los hombros son dos centímetros es decir el ancho de los hombros le da mucha estabilidad al parto normal y al largo de la gestación haciendo que la misma viven mucho y que los partos tengan tendencia a ser normales pero cuando el ancho de los hombros va aumentando en centímetros se relaciona también con menos días en el largo de la gestación lo cual ayuda también a partos más normales o partos menos complicados digamos y por supuesto los excesos también son malos puesto que el animal extremadamente ancho de hombros normalmente es muy corto de cuellos y los muy cortos de cuellos nos dan hembras poco femeninas y con muy poca producción de lejos la altura de la grupa bueno la altura de la grupa se correlaciona con el tamaño y con la capacidad de ganancia y en la medida que los animales son más altos y tienen mejores ganancias de peso tienen tendencia a ser más magros que era lo que habíamos visto hoy entonces los animales extremadamente altos están fuera de balance debido a que alcanzan una pubertad en forma más tardía lo cual disminuye la eficiencia reproductiva del sistema tienen tendencia a tener hombros perdón a tener perímetros torácicos más estrechos con hombros más pequeños son más fáciles de estresar y tienen más requerimientos de mantenimiento en los animales muy altos no les va bien en el pasto y tardan más tiempo en terminarse tratando de definir y hablar de alguna medida que por ahí alguien puede preguntar que sería la relación del frame estaríamos hablando que normalmente son animales es decir los que mejor se comportan son animales de frame de hasta 4 4 y medio la profundidad del flanco el barril esto es lo que les decía hoy que muchas veces se confunde con la profundidad del animal pero la profundidad a mí personalmente me la da y en gran idea el perímetro torácico la profundidad del flanco o el perímetro del flanco debiera ser al menos unos 5 centímetros mayor que el perímetro torácico es importante tener en cuenta que si el animal está muy muy lleno ese llenado del rumen puede llegar a aumentarnos el perímetro del flanco hasta 20 centímetros entonces en condiciones normales y en animales no extremadamente llenos el mismo debiera ser al menos unos 5 centímetros mayor al perímetro torácico los flancos pequeños son indicativos de ausencia de carne en la grupa y falta de capacidad ruminar la profundidad de la grupa la profundidad de la grupa está definida en ese término en inglés sur que nunca pude encontrarle una traducción pero bueno es la profundidad de la grupa y es sumamente importante la profundidad de la misma porque nos da una idea del canal del parto y por supuesto la relación con la carne que el animal posee en la grupa entonces esa profundidad tomada desde el piso de la grupa que sería en este nivel que estaría dado por la articulación coxo femoral hasta la altura de los ilions debiera ser al menos el 13% de la altura del animal de manera tal que en el metro 30 que hablábamos hoy más o menos la profundidad estarían alrededor de unos 17 centímetros y mayor mayor profundidad es mejor siempre y cuando la pendiente de la grupa mantenga un ángulo adecuado es decir que la parte posterior o el ancho de la grupa dado por las tuberosidades psiquiáticas tengan una buena nivelación no sean ni muy bajas ni muy altas si nosotros miramos esta medida desde el costado voy a correr esto desde el costado bueno quise desaparecer una bueno visto desde el costado este sería el turn eso es un triángulo que nos da la profundidad y el espacio de la grupa y va a estar determinado por la punta de las de las alas de Lilian el piso por la articulación coaxofemoral y la parte posterior por las tuberosidades psiquiáticas que son los que nos va a dar el ancho posterior de la grupa entonces el tamaño y la forma de este tour nos va a dar la facilidad de parto nos va a indicar la profundidad de la pelvis y la solidez de la estructura de las patas si este este dibujo digamos esta medida está bien presentada siempre el pie trasero va a seguir al pie delantero la circunferencia escrotal bueno la circunferencia escrotal en los toros de los cuales nosotros estamos hablando de alrededor de 600 700 kilos deberían tener una medida de adultos de 38 a 42 centímetros lo cual es una medida muy buena y más grandes o más pequeños deberíamos no sé si castigarlos pero a la hora de tener en cuenta si queremos trabajar con circunferencias escrotales mayores debiéramos el peso del animal es decir la cantidad de centímetros de circunferencia escrotal que tenemos cada 100 kilogramos de peso puesto que normalmente la circunferencia escrotal es mayor en los animales de mayor tamaño por una cuestión de crecimiento pero nosotros estamos tratando de trabajar con animales estabilizados en un frame no mayor de 4 y de 600 a 700 kilos de manera tal que esa medida es una medida sumamente adecuada la circunferencia escrotal va a influir sobre la precocidad sexual tanto del toro como de sus hermanas como de sus hijos y también la colocación de los pezones en el cuello escrotal cuando los mismos están ubicados en el cuello escrotal la tendencia es a que las hijas de esos toros tengan ubres más inclinadas y con menor producción de leche y en el caso de los machos cuando los pezones están ubicados en el cuello escrotal los hijos de ese toro tendrán tendencia a tener un mayor área de ombligo van a tener un prepucio más ondulante y lógicamente la fertilidad tiende a ser menor por lo tanto considerando todo lo que hemos visto hasta ahora las áreas más importantes a considerar en el toro y sus relaciones estaría dado por la anchura de los hombros la longitud del cuello el tamaño del escroto y el perímetro torácico yo ahora les voy a mostrar una serie de diapositivas que son todas diapositivas de toros alguna puede haber prestada pero la mayoría son de de toros que trabajan en rodeos de cría de producción exclusivamente a pasto sin ningún tipo de suplementación la mayoría son de gente que trabaja en producción de pasto en Estados Unidos están certificados y que trabaja a la hora de producir ese tipo de carne como vemos acá este toro que vemos en el slide bueno podemos ver que él tiene muy buen perímetro torácico es muy bueno de hombros tiene una excelente relación en la longitud de la grupo con respecto a los hombros tiene muy buen cuello una buena cresta un pol chato como les decía anteriormente con los pelos bien bien puestos aquí vimos el mismo toro pero visto desde atrás podemos apreciar en él una buena separación de histiones esto nos está indicando que él tiene una grupa bien encha y muy profunda si nosotros vemos que por acá está lo que hoy llamábamos tour o profundidad y es extremadamente profunda vemos muy bien sus hombros muy bien adheridos de manera tal de que ha acompañado de un excelente cuello aquí vemos otro toro es que a su vez es un toro que trabaja en un establecimiento que produce carne a pasto pero a su vez orgánica de manera que en él no se hace ningún tipo de tratamiento Martín o Martín disculpame quedó congelada la imagen en el primer toro para nosotros si correcto a mi me pasa lo mismo aparentemente se le ha caído la conexión porque no lo veo en el estado de participantes vamos a ver si si se puede volver a conectar ¿me escuchás? a ver ¿me está escuchando? ahí 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 estás sin cámara pero estás pero no me deja conectar la pantalla a ver parate ahí está ahí se vuelve a ver se te ha caído la conexión y has vuelto ¿me escuchás? me escuchás pero no me ves ¿me está escuchando? yo lo escucho perfecto no sé el resto ah bueno yo les contaba que es un toro que está en un establecimiento de producción a pasto y a su vez orgánica de manera tal que pueden ver en él una gran cantidad de mosca no solamente de los cuernos sino de mosca doméstica miren lo que es alrededor de los ojos es una cosa que un segundo Juan porque tampoco vemos la pantalla si se ve ah no ven la pantalla no no yo solamente tengo una pantallita chiquitita que dice Edgardo Martín solamente a mí me está viendo ¿cómo? lo único que veo es Edgardo Martín y veo la pantalla de mi presentación vuelva a salir Juan y vuelva del Zoom y vuelva a conectarse a la reunión por favor se apaga la cámara que está mejor en la internet para compartir bien yo aprovecho para comentarles que vamos ahí estoy creo que estoy ¿no? ¿está ahí? ¿me están escuchando? sí bueno yo comentaba que este toro bueno está en un sistema pastoril y orgánico podemos apreciar en él lo mismo que le decía hoy una buena profundidad del perímetro torácico un buen cogote buenos hombros un buen largo de grupo aquí vemos una foto de la parte superior de él realmente parece una mesa vemos un gran ancho de la grupa con una una muy buena medida de ancho de los homóplatos visto desde atrás lo mismo tal vez un poquito más cerrado de isquiones pero también un muy buen ancho de lomo no se vieron las imágenes del lomo ¿cómo? ¿no se ven las imágenes? no sí sí se están viendo Juan cuando mucho saque su cámara porque aparentemente tiene problemas con el internet en su casa saque su cámara y deje la pantalla como para evitar de que el ancho de banda que se caiga su 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 el ancho ¿ahí? bueno vemos este toro desde atrás entonces vemos un gran ancho de de grupa de parte del mismo con un buen lomo acá vimos el mismo toro trabajando desde atrás excelentes testículos siempre bien ancho acá vemos el ancho del mismo el mismo toro otro en el cual podemos arriesgar muy buen barril muy buen ancho de grupa la de grupa excelente muy buen perímetro torácico vemos en él una muy buena cresta y buenos aplomos este sería este si que tomé prestado sería el toro que Martín no pasan no están pasando tenemos el caso típico del del toro que no se adapta en el cual podemos ver que el mismo tiene muy estrecha muy estrecho su perímetro torácico es muy largo de espaldas y acá vemos lo que hoy yo definía como inestabilidad él tiende a ser más débil esa debilidad menos carne y su cuello con una tendencia a ser más largo edgardo me escuchás si marcelo quizás podamos continuar con alan y cuando tenga más estabilidad la conexión de juan martín que termine de presentar y hacemos las preguntas perfecto si si no hay problema ah juan martín bien si lo intentamos una vez más si se vuelve a cortar dale porque aparentemente lo hace lento falta poquitito bueno este sería el típico toro de que no se adapta a la acción de pastorel él es extremadamente largo de espaldas acá vemos como se quiebre y le da inestabilidad a la espalda este es de cuello muy largo lo cual lo hacía medio precoz y no tiene ni micro torácico ni barril bueno no me responde Juan Martín si querés te voy pasando algunas preguntas sí una pregunta dice espera que me dije a mí mover a qué edad puedo usar el está bárbaro porque a mí tampoco me deja ahora ver atrás no puedo mover los slides ahí está a qué edad puedo usar este indicador de longitud de cuello puedo descartar tempranamente esa es una pregunta la mayor cantidad es decir las medidas están indicadas para hacerse a los 12 meses de edad digamos que esa sería una edad adecuada en la cual tomar las medidas yo te sigo con esta foto para que veas el anterior era era el toro ese que menos se adaptaba a las condiciones pastoriles este es un toro muy adaptado a condiciones pastoriles pero lo que quiero que vean es el defecto grave que él tiene porque los homóplatos están mucho más altos que la línea media están separados del tórax y si ustedes miran abajo él tiene las manos muy muy juntas eso le quita capacidad respiratoria y capacidad cardíaca es un defecto bueno acá tienen otro toro lo mismo donde yo resaltaba los hombros siempre fotos de lo mismo otra cosa que no hablé hoy pero son estos pliegues longitudinales son sumamente importantes que estén presentes en esta foto donde el animal tiene la cabeza derecha a la derecha se notan mejor estos pliegues longitudinales es un mucho menor estado pero bueno podemos apreciar en él sus buenos hombros su buen piemetro torácico el largo de grupa este es otro toro muy adaptado a condiciones pastoriles pero que es importante ver porque él es extremadamente largo tiene tendencia a ver que tiene un cuello muy largo y es muy largo de espalda este es un toro que ahora en esta foto tiene 6 años de edad pero que tardó en hacerse toros es el toro que nosotros vemos que se hizo toro cuando recién tiene 3, 4 años de edad es decir son toros menos precoces y sus hijas tienen tendencia también a ser menos precoces bueno un toro jerefor que muestra lo mismo un buen pol el remolino del cual yo les hablaba hoy en la frente el pelo rizado este es otro toro con la vista posterior donde podemos ver bien el barril un toro jerefor en este caso con un muy buen barril todas las características que veníamos marcando hoy con muy buen ancho de grupa podemos ver que bien encarnado está este este es otro toro también mantiene la precedente bien rizado sus pliegues formados buenos hombros bien adheridos este y bueno voy a acelerar porque mi conexión es muy inestable pero bueno en este caso tendrías que pasarla despacito porque la gente está queriendo ver las fotos y si las pasas de a poco ya sea más fácil que le dé la memoria también a la máquina para pasarlas porque están queriendo ver las distintas fotos y está bueno muy bueno bueno este toro es este toro es Romualdo de la cabaña Flores Chica una cabaña que basa toda su producción en pasto podemos apreciar en él una muy buena cresta con su pelo bien rizado los pliegues longitudinales en la piel del cuello los hombros bien marcados que se ven mejor acá con más luz y bien adheridos al cuerpo una buena circunferencia o perímetro torácico un buen barril y tiene una muy bien proporcionada este grupa acá vemos dos 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 donde podemos ver un excelente barril y perímetro torácico en el de la derecha espera dos segunditos y si podés apagar tu cámara que creo que te va a dar la oportunidad de mostrar el short aunque todavía no apareció a ver si apareció ahora el short no apareció y la cámara sigue prendida es que me voy y como la pago porque yo la puse al mínimo mostrar video en cuadrícula mostrar video en miniatura el short ahí está ahí está pero la cámara todavía está prendida no sé si llegó el short si bueno yo decía que el short de la derecha es un toro que muestra un muy buen barril un muy buen ancho de hombros una buena cresta su frente un polchato muy bien rizado su remolino en la frente y con una muy buena proporción de las partes y unos excelentes testículos que se ven acá con muy buena separación entre las patas y muy buena separación entre las manos el de la izquierda bueno es un toro que si bien está agachado comiendo también podemos ver en él un muy buen cogote buenos hombros un perímetro torácico espectacular y una muy buena grupa y muy muy bien encarnado voy a pasar a la siguiente este es un toro angus también de un sistema totalmente pastoril donde podemos ver un excelente barril una muy buena separación de isquiones un largo de grupa adecuada muy buen cuello otra vez muy buenos hombros y finalmente estos toros shorton donde también podemos apreciar lo mismo el cogote los rizos una buena cresta formada una buena longitud de cabeza buenos hombros muy bien unidos al tórax buena profundidad de pecho con muy buena grupa que es el mismo que está a la derecha y que está con este señor que está apoyado sobre él que el señor es petiso destacando una gran cualidad que es que le debemos pedir a los toros y que es la extrema docilidad y aquí terminaría mi charla genial hay otra pregunta Martín cuando vos hablas del peso de las vacas ¿en qué estado corporal? normalmente la pesada que vos diste es la del mercado de Liniers de la que yo hablo es lo que normalmente una vaca pesa al momento del destete un destete tradicional que se produce a fin de marzo o abril ¿qué sería un estado corporal tres? una condición corporal tres correcto bien ahí está la respuesta en una escala de uno a cinco si hay más preguntas las anotan en el chat y las vamos compartiendo después de Alan podemos si hay alguna pregunta más desde ya bueno en el chat te están poniendo que tu charla ha estado muy buena y realmente comparto la opinión de Sebastián y de quienes evalúan muy positivamente estas imágenes que completan los conceptos así que muchísimas gracias seguimos entonces gracias Martín si tienen más preguntas pónganlas en el chat y las vamos compartiendo ¿está Alan entonces? sí bien Alan Max Pardo colega de INTA Balcarce licenciado en genética y también como con Juan Martín muy agradecidos de este tiempo que nos dedicas y de poder interactuar con vos bueno dígame si se ve ahí está entrando bien si se ve muy bien Alan bueno bueno muchas muchas gracias Marcelo buenas tardes a todos gracias por por haberme invitado a participar de este de este ciclo que entiendo que venían teniendo de talleres gracias al equipo de extensión de carnes a pasto y bueno muchas gracias a los que están ahí detrás de las compus haciéndonos el aguante en esta en esta etapa de encuentros virtuales bueno para no no seguir dejar un poco de tiempo al final con algún tipo de intercambio o discusión vamos vamos a los bifes la idea de la como visión general de la charla o de la presentación ya Martín hizo una revisión muy detallada y muy interesante este de mediciones y registros de los toros la idea es este desde el punto de vista del mejoramiento genético animal hacer una reflexiones o dejar disparadores en cuanto a decisiones en mejora genética animal y en muchos otros ámbitos o disciplinas las decisiones nos marcan cómo cómo llegar a la meta y un interrogante que puede surgir es bueno cómo cómo tomamos esas esas decisiones o qué tenemos en cuenta a la hora a la hora de tomar decisiones y bueno una una manera de ejemplificarlo traigo una analogía cuando uno por ejemplo va a tomar una decisión importante si puede ser una compra importante en un proyecto significativo de nuestra vida como puede ser comprar una casa o o algo significativo en el proyecto si lo que trata de hacer o atinaríamos a hacer es tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible para bueno poner sobre la balanza a la hora de tomar de tomar esas decisiones si bueno entonces un poco el sentido de la de la presentación es lo que decía antes dejar algunas reflexiones algunos de manera general desde el punto de vista del mejoramiento genético animal y también dejar la idea de que a veces es interesante o importante obsesionarnos un poco con los números y obsesionarnos un poco con la cantidad y la calidad de información a la hora de tomar decisiones bien en un programa de mejora genética y esto tómenlo por favor al concepto de programa mejora como algo nada estático sino más bien dinámico que puede ser desde lo más complejo hasta una situación de lo más simple no hace falta que estemos hablando de una cabaña elite nada de esa envergadura sino también puede ser algún establecimiento comercial que detecte un área a mejorar en sus rodeos entonces siempre decimos en mejoramiento o tratamos de ejemplificar este ciclo o este proceso del programa de mejora con este esquema que ven ustedes en la derecha de la pantalla perdón en la derecha de ustedes donde siempre uno de los pasos más trascendentales quizá o más iniciales en un programa de mejora es fijarnos un objetivo justamente de mejora y a partir de allí se desencadenan una serie de procesos o pasos desde recolectar información como fenotipos genealogía detectar nuestros criterios de selección que más útil nos van a ser a la hora de seleccionar animales y obviamente diseminar esta mejora a toda nuestra población o a todos nuestros rodeos y teniendo en cuenta o acotándonos en un sistema productivo en particular aquí como justamente decía uno de los pasos más importantes fijarnos un objetivo bueno acá escribí una serie de líneas para fijar un objetivo que de manera muy general que pudiera enmarcarse en cualquier contexto productivo que es aumentar la eficiencia productiva de carne quien no quisiera aumentar la eficiencia productiva tanto en futuras generaciones y bajo situaciones productivas no solo del presente sino más bien pensando en situaciones productivas futuras ya que particularmente en mejora genética los horizontes son más bien a largo plazo y obviamente y esto es lo que nos da de comer a muchos de los que estamos en esto utilizando los principios de la mejora genética para caracteres que llamamos caracteres económicamente relevantes que no son otros caracteres que impacten directamente en la rentabilidad de una empresa ahora bien la idea es hacer foco y permítanme esta salvedad hacer foco en estos circulitos que ven ustedes un poco más resaltados espero que lo estén viendo y después sí meternos y hacernos y hacernos y hacer algún que otro comentario de los demás pasos de este esquema muy simplificado del programa de mejora genética bien asumíamos que teníamos ya fijado un objetivo muy general un objetivo de mejora y cuando empezamos a delinear los criterios que vamos a tomar en cuenta para seleccionar estos animales tenemos que tener en cuenta y esto tratamos siempre de recargarlo desde el punto de vista de la mejora genética animal que si nos basamos enteramente o solamente en mediciones o en fenotipos tenemos que tener en cuenta que la selección fenotípica no toma en cuenta muchas veces las diferencias ambientales y de alguna manera perdemos precisión y lo pongo entre comillas porque quizá para los que están más en el tema no es la precisión que ustedes ven asociada a un valor genético sino más bien apuntada a el ruido que podemos tener en cuanto a las diferencias ambientales entonces ¿cuáles son todos estos ruidos que podemos ver en el fenotipo de un animal? y bueno básicamente estos factores que interactúan son el ambiente y la genética son los dos grandes factores y la interacción entre ellos es lo que nos define nuestro fenotipo y en ambiente me refiero bueno hay un sinnúmero una lista interminable de cuestiones acá listo algunas alimentación manejo sanidad etcétera pero es básicamente un ruido que a veces es difícil muy difícil de marcar cuando trabajamos en genética y estos círculos que yo marco aquí a propósito de ambiente y genética y los tamaños de los círculos que marco aquí están un poco a propósito es decir en la mayoría de los caracteres como dije en el inicio económicamente relevantes estos caracteres están regidos o se rigen mayormente o en muchos de ellos por el ambiente la genética la genética tiene un peso relativamente menor y esta relación que puede haber en términos figurativos la relación que puede haber entre estos tamaños de los círculos básicamente está gobernado por algo que en genética llamamos la heredabilidad del carácter o cuán heredable es el carácter que estamos queriendo seleccionar y para los que no están muy bien el tema en genética siempre decimos que hay tres grandes tres grandes grupos de caracteres en lo que refiere a bovinos para carne son los grupos de caracteres reproductivos el grupo de caracteres de crecimiento y el grupo de caracteres de res o carcasa y en general decimos que el grupo de caracteres de reproducción está muy o altamente influido influenciado por el ambiente es decir por el contrario son caracteres que en general tienen una baja heredabilidad es decir el círculo que veían anteriormente naranja se hace muy grande y el círculo de genética se hace muy chiquito entonces los otros grupos de caracteres como el de crecimiento y carcasa ahí la cosa es un poco más equiparada es decir los círculos se van haciendo un poco más un poco más equiparado y desde el punto de vista desde la selección ahí quizá la selección fenotípica tenga otra importancia respecto a lo que es un carácter con baja heredabilidad como pueden ser los los reproductivos entonces como empieza a jugar un poco este tema de la heredabilidad de los caracteres con la precisión con que yo puedo evaluar o seleccionar los animales y bueno hay una serie de herramientas que tenemos a disposición en el mejoramiento genético que nos permiten de alguna manera ser un poco más preciso a la hora de encontrar justamente la superioridad de los animales pero ¿cuál superioridad? la que nos interesa que es la genéticamente transmisible ¿sí? que es lo que nosotros queremos pasar de una generación a la otra y acá listo de manera muy simple y sencilla o generalizada las herramientas quizá en un orden de complejidad o quizá en un orden de eficiencia es discutible pero bueno tenemos las calificaciones visuales las informaciones genealógicas los registros fenotípicos y después una serie de herramientas ¿sí? que nos tratan de bueno despejar un poco ese ruido que podamos tener en cuanto a diferencias ambientales ¿sí? y darnos una idea un poco más precisa del valor o el mérito genético de esos individuos y en esto me refiero básicamente y de lo que ustedes muchos deben conocer que son las DEVS o valores de cría ¿sí? entonces el éxito de cómo puedo elegir esos animales va a estar dado por la precisión en cuanto a esta cerramiento entonces hacemos un breve un breve comentario de lo que son las diferencias o las DEVS las diferencias esperadas en la progenia y decimos que bueno son las diferencias que estamos esperando o que esperamos observar ¿sí? en el promedio de los hijos de un reproductor respecto al promedio de la progenia respecto al promedio de los otros de hijos de otro reproductor ¿sí? es una herramienta que implica comparación una herramienta de comparación es importante no son predicciones absolutas ¿sí? y es básicamente lo que cualquier productor puede encontrar en los catálogos o sumarios de padres de cada una de las razas que liberan sus DEVS ¿y de qué manera nos permiten comparar? bueno nos permiten comparar animales de distintos orígenes cabañas rodeos ¿sí? de diferentes categorías de edad manejo etcétera es decir lo que intentas o lo que intentamos hacer a través de la estimación de una diferencia esperada en la progenia es tratar de bueno ese ruido ambiental que veíamos en un globo naranja tratar de despejarlo de la mejor manera posible ¿sí? y quedarnos con ese mérito genético aditivo de los animales que es lo que en definitiva es la porción heredable ¿sí? hacia la generación siguiente y hago un ejemplito muy simple y muy rápido relacionado a un carácter que quizás le suma o cobra mucha importancia en cuanto a un sistema productivo como el que venía hablando como el que inició hablando Marcelo y como el que comentó Juan Martín que es un carácter muy importante en sistemas basados en netamente pastoriles ¿sí? como es el peso adulto que bien comentó Marcelo en cuanto a la tendencia que se viene observando tanto en Argentina como en Uruguay ¿sí? entonces hacemos un breve ejemplo de cómo podríamos aplicar o cómo podríamos usar las depths para este carácter de peso de la vaca adulta ¿sí? supongamos que quisiéramos o tengamos la opción ¿sí? de elegir entre dos reproductores y aquí los dibujé uno de cada color uno negro y uno colorado o rojo ¿sí? suponiendo que el toro negro tiene un depth para peso de la vaca adulta de más 5 kilos y el toro colorado tiene un depth de peso de la vaca adulta de más 45 kilos como decíamos es una herramienta relativa de comparación entre reproductores es decir uno esperaría observar ¿sí? el promedio de los hijos de uno de los reproductores en este caso del reproductor en colorado el promedio de las hijas en este caso estamos hablando de peso de la vaca adulta cuando se transformen en madres serían van a ser 40 kilos más pesadas en su etapa adulta de la vida es lo que de alguna manera está dibujadito abajo ¿sí? y les puse al modo esto es solamente de ejemplo un valor un promedio de peso de la vaca adulta para lo que sería la progenie ¿sí? de estos de estos toros por ejemplo podríamos ver que en el caso de los de las hijas del toro del toro negro pesarían en promedio 410 kilos por ejemplo este valor es totalmente anecdótico anecdótico y el promedio de las hijas del peso del toro colorado pesarían 40 kilos más sería 450 pero es importante siempre tener en claro que cuando hablamos de diferencias esperadas en la progenie siempre estamos hablando de herramientas de comparación ¿sí? futuras y de promedios ¿sí? y justamente es eso lo que está tratando de mostrar el gráfico del medio ¿sí? en donde las barritas coloradas están mostrando ¿sí? la distribución que puede haber en los animales colorados y las barritas negras la distribución que puede haber en las vacas hijas del toro negro ¿sí? y las líneas verdes están marcando el promedio es decir lo que nosotros realmente estamos comparando son las dos líneas las dos líneas pero incluso hay una dispersión asociada a ese promedio ¿sí? incluso se podría se podrían solapar ¿sí? eso podría depender de de otras cuestiones bien bueno ¿con qué información contamos? y esto está más que nada pensado a nivel nacional ¿con qué información contamos en cuanto a evaluaciones genéticas y a DEPS? fíjense que el gráfico espero que vaya bien la secuencia de los slides el gráfico está mostrando ¿sí? para cuatro de las de las razas más importantes a nivel nacional de Argentina ¿sí? Angus Jerefor y dos de las de las razas compuestas Brangus y Bráfor ¿sí? hay cinco van a ver que hay cinco referencias porque cada una de ellas representa un sistema o un programa de evaluación genética diferente en el caso de Angus tenemos dos sistemas o programas de evaluación genética este es el ERA que es el programa de evaluación oficial de la asociación de Angus el Britland que es otro tipo de sistema otro grupo de criadores y bueno el Jerefor Brangus y Bráfor y en cada una de en la horizontal están todos los caracteres que se evalúan ¿sí? en los programas en los diferentes programas de evaluación genética las barritas mientras más altas son es porque ese carácter se evalúa en diferentes programas de evaluación genética y aquí me quiero detener un minuto porque acá creo que es una autocrítica que tenemos que hacer que en los programas de evaluación genética si buscamos o objetivamos caracteres asociados a eficiencia y quizá a caracteres más ligados a la reproducción o a la fertilidad bueno tenemos cierto déficit porque fíjense que yo traté de dividirlos en esas líneas que ven ahí esas líneas punteadas ¿sí? estoy tratando de dividir en esos tres grandes grupos de caracteres que les mencioné más atrás en caracteres ligados a la reproducción caracteres ligados al crecimiento en el medio y caracteres más ligados quizá a la carcasa o a la res u otros que pueden haber ¿sí? fíjense que en lo que refiere a caracteres relacionados a la reproducción a la fertilidad ¿sí? acá también puse el peso de la vaca adulta son caracteres que se evalúan en menor medida ¿sí? bueno esto tiene asociado a muchas cuestiones que no nos va a dar el tiempo para discutirlo aquí pero es cierto que como bien comentaba Martín son caracteres de muy alto impacto a nivel de un sistema productivo quizá los caracteres de mayor importancia relativa ¿sí? como bien dijo Martín entre 5 a 10 veces más más importante quizá un carácter de tipo de res pero en definitiva son los que menos acceso a información en evaluaciones genéticas a nivel nacional tenemos y aquí podemos destacar algunos caracteres que sí nos pueden llegar a ayudar a la hora de seleccionar animales quizá un poco más orientados a un sistema de menores requerimientos ¿sí? como puede ser como dije hace un momento el peso de la vaca adulta bueno largo de gestación los clásicos pesos al nacer en realidad el peso al nacer nosotros lo tomamos como un carácter indicador no por el carácter por el peso al nacer en sí sino por un carácter asociado a una dificultad o una probable dificultad o facilidad de parto ¿sí? y bueno caracteres ligados a la res nos pueden llegar a servir como son carreteres ligados al engrasamiento que no solamente son importantes a nivel de exterminación de animales sino también juegan un rol preponderante en aspectos ligados a la reproducción de la empa ¿sí? que quizá Martín ahí nos pueda nos pueda explicar con más propiedad bien entonces ahora tenemos un dilema es decir bueno ¿cuál es el carácter más importante? bueno no hay un carácter que digamos para cualquier tipo de sistema productivo no hay un carácter único con mayor o una importancia tal que no podamos ver los otros caracteres ¿sí? si tuviéramos que definir un carácter lo definiría como la rentabilidad digamos eso eso sí es lo que no tiene discusión y no lo negociamos ahora bien como decía anteriormente del punto de vista de las evaluaciones genéticas si quizás podríamos tener ¿sí? a nivel nacional otro tipo de indicadores que aglutinen en mayor medida ¿sí? muchos caracteres que eso en genética hay una herramienta que es muy amplia difusión en otras partes del mundo ¿sí? que data de hace muchos años que se la entiende y se la desarrolla muy bien que son los índices de selección pero a nivel nacional raramente en bovinos de carne tenemos información de evaluaciones genéticas de índice de selección que yo creo que es una una herramienta súper útil para este tipo de más que nada pensando en este tipo de sistemas productivos del cual estamos tratando hoy a la tarde y además si nos fijamos en otros países han desarrollado una serie de un número importantísimo de índices de selección que ayudan justamente a este tipo de situación ¿sí? ahora déjenme volver un minuto a a lo que al comienzo de lo que empezamos a hablar ¿sí? a ese esquemita de un programa de mejora genética y haciendo foco un poco más ¿sí? en lo que es el objetivo de mejora pero teniendo en cuenta o acotándolo a un sistema productivo en particular ¿sí? en genética siempre decimos el objetivo de mejora siempre tiene que estar pensado bajo un sistema productivo en particular si no no tiene no tiene mucho sentido entonces cuando estaba armando esta charla inconscientemente cuando uno piensa en sistemas productivos netamente pastoriles ¿sí? se le viene a la mente un sistema de cría ¿sí? y por ahí pero en menor medida lo que son los sistemas de engorde o el ciclo completo ¿sí? entonces una y esto tiene que ver más con un disparador ¿sí? no vengo a traerles ni respuesta sino más más dudas y creo que Martín algo lo charló en su presentación ¿sí? cuando pensamos situaciones de mercado o la demanda que puede haber en el mercado a futuro ¿sí? y teniendo en cuenta más que nada el mercado de exportación ¿qué pasa cuando queremos mejorar o seleccionar animales que quizá existan objetivos antagónicos? es decir quizá un objetivo para un sistema de cría esté gobernado por ciertos por ciertas demandas y un sistema de engorde quizá esté gobernado por otro tipo de demandas ¿cómo empiezan a jugar un poco ahí los criterios de selección? entonces traje traje a esta presentación un trabajo copiándole un poco el sentido de Juan Martín cuando empezó su presentación un trabajo también del 60 y pico este es un trabajo del año 70 ¿sí? de Cargoy y en ese en ese trabajo el autor hace bueno hace una serie de discusiones ¿sí? pero bueno se preguntaba o se discutía acerca de los criterios de selección para para el futuro para el futuro en ganadería ¿sí? y en esta tablita que ustedes ven aquí disculpen no hay chance a traducirla pero básicamente lo que está tratando de ejemplificar o lo que está tratando de informar es distintos criterios de selección o distintos caracteres ¿sí? en la en esta o grupo de caracteres en esta columna espero que vean mi puntero y aquí a la a la derecha la importancia que tiene ese grupo de caracteres ¿sí? bajo distintos escenarios o distintos sistemas ¿sí? acá lo está ejemplificado para la vaca que sería digamos más asociado a la cría para la producción de toros o para la producción de novillos o el entonces él fue poniendo signitos más o menos o sea positivo o negativo de acuerdo al impacto que va a tener ese grupo de caracteres en ese sistema o en ese escenario ¿sí? entonces yo marqué ahí tres tres recuadros que ustedes ven en donde si se compara un objetivo más hacia la hembra hacia la cría vamos a decir así y hacia los novillos ¿cómo se contraponen los los signos? ¿sí? entonces ahí empezamos a decir empezamos a pensar que en objetivos antagónicos ¿no? por ejemplo el tamaño más más chico ¿sí? o animales de más bajos requerimientos nutricionales ¿sí? para un sistema de producción de vaca o un sistema de crías esto se torna positivo en cambio quizá para un sistema más de engorde o de producción de novillos donde necesitamos velocidades de crecimiento y desarrollo aún mayores esto se torna un poco negativo igualmente con la puerta que bien explicó Martín en cuanto al tamaño ¿sí? y a la llegada o el arribo a la puerta y obviamente en lo que refiere a altas ganancias diarias bueno el sistema de producción de novillos se beneficia obviamente y esto tiene una explicación bastante o yo lo encontré bastante simple que es bueno esto pasa justamente por las correlaciones que existen entre diferentes entre los diferentes caracteres que generalmente trabajamos en en el contexto productivo y en la mejora genética animal ¿sí? que tanto las correlaciones en general la correlación genética fenotípica de caracteres de crecimiento por ejemplo están la correlación es una correlación positiva es decir hacia animales cuando seleccionan animales en general por bajo tamaño y bueno es obvio que este tanto los caracteres de las etapas iniciales como las etapas tardías del animal si seleccionado por bajo tamaño tendrán menor tamaño adulto y así sucede con todos los caracteres de crecimiento y con obviamente con la pubertad también como explicó Martín animales están correlacionados a animales que generalmente exigen una pubertad más tardía son animales que crecen o tienen un tamaño o alcanzan un tamaño adulto mayor entonces el autor ya con esto vamos terminando el trabajito este el autor plantea algunas alternativas esto estamos hablando del año del año 70 pero creo que siguen bastante vigentes entonces él dice bueno una de las opciones o una de las alternativas para saltearnos de estos antagonismos encontremos la mejor relación de compromiso entre por ejemplo objetivos para cría y objetivos para producir novio ahora una pregunta que a mí se me ocurre es bueno si podemos encontrar una opción de compromiso óptima o una buena relación de compromiso y esto los índices de selección creo que su mayor fortaleza radica ahí encontrar óptimos y de manera eficiente pero me pregunto si es óptimo va a ser óptimo para ambos objetivos si va a ser óptimo para la cría va a ser óptimo para la producción de novillos por ejemplo bajo un sistema pastoril o mixto bueno dejo la pregunta otra de las alternativas que plantea el autor es bueno rompamos la curva la curva de crecimiento es decir la curva de crecimiento de los animales básicamente para que se la se la imaginen para los que no es una especie de ese digamos cortita abajo en donde lo que plantea el autor es decir en las etapas iniciales de la vida tengamos crecimientos más lentos y después o de menor desarrollo corporal y después en las etapas posteriores de la vida que eso se acelere abruptamente y tengamos es decir no tengamos problemas por ejemplo al parto y si tengamos novillos pesados pero bueno esto sí obviamente es posible de hecho si alguno lo habrán escuchado en algún catálogo o algún vendedor de semen se ofrece los toros los curvenders o los rompedores de curva que de alguna manera tratan de hacer eso pero bueno eso tiene un límite que básicamente se rige de la biología no podemos ir mucho más allá de los límites y otra de las cuestiones y esto es lo último que él plantea es bueno una opción podría ser bueno mantengamos líneas especializadas mantengamos una línea genética o un programa de mejora apuntada más a una producción materna una producción para madres apuntando poniendo todos los cañones hacia por ejemplo mayor fertilidad y otra línea otro objetivo de mejora para obtener líneas de producción de paranoillos y ahí sí poner el foco hacia un mayor o poniendo más énfasis en caracteres ligados a mayor crecimiento y a mayor desarrollo corporal pero en definitiva bueno me pareció todavía muy vigente el trabajo y creo que cualquiera de las tres alternativas que él más o menos fue tratando de discutir creo que hoy todavía siguen vigentes y por último quería dejarles esta reflexión acerca de otra de las quizás de fragmentaciones que por ahí vemos en mejoramiento genético animal y ligado a los distintos sistemas productivos esto que ven aquí para lo que nunca lo vieron si es esa forma piramidal que ven ahí es básicamente cómo se comportaría una población estructuralmente o genéticamente estructurada y cómo irían el flujo de genes van a ver que hay un ápice que acá tiene el nombre de núcleo un estrato medio son los multiplicadores y un estrato basal que es donde estarían el estrato de los productores comerciales ganaderos y decimos que en el núcleo es donde sucede concretamente la mejora genética y la diseminación o el flujo de genes de esta mejora va de arriba hacia abajo o es una de las opciones que vaya de arriba hacia abajo diseminando la mejora que hay en el núcleo y a su vez este sistema se va en realidad el sistema un poco más complejo se va retroalimentando en varios de la estructura pero en general decimos que se retroalimenta donde los productores ganaderos en realidad marcan la demanda o deberían marcar la demanda a este núcleo diciéndoles cuáles son las áreas o cuáles son los requerimientos del extracto del extracto basal pero bueno ahí sucede y esto es lo que lo pongo en el globito bueno todos buscamos lo mismo o todos tenemos los mismos sistemas bueno no concretamente no y muchas veces se produce una desfragmentación en este ápice donde el núcleo se tendría que si lo tuviéramos que dibujar se aparta un poco de esta estructura piramidal y el núcleo conlleva objetivos de mejora muy diferentes a lo que el estrato basal uy perdón a lo que el estrato basal está requiriendo y se pueden llegar a imaginar a qué me estoy refiriendo y para terminar y resumiendo un poco espero no haberme pasado mucho del tiempo que me había pedido Marcelo resumiendo un poco todo lo que todo lo que fuimos viendo bueno obviamente a la hora de encarar algún tipo de programa de mejora o incluir algún área a mejorar en nuestros rodeos y tenemos que determinar claramente y concretamente nuestros objetivos de mejoras y plantearlo dentro de un contexto de sistema productivo en particular si tenemos o si hay disponibilidad de DEPS para seleccionar un reproductor o lo que fuere la idea es que si tenemos las DEPS hay que usarlas también como autocrítica entre los mejoradores todavía existe cierto déficit en las evaluaciones genéticas nacionales con respecto a caracteres que como les comentaba tienen que ver con caracteres asociados o que nos puedan ayudar a seleccionar animales bajo distintos sistemas de producción obviamente si se va a comprar o a seleccionar un reproductor que no fuera propio obviamente hay que tener en cuenta las metas y los objetivos productivos de la cabaña de origen que sean obviamente compatibles con lo que yo estoy buscando y bueno como reflexión final los animales creo creo que está claro eso deben amoldarse al ambiente productivo que tenemos nosotros y no justamente amoldar el ambiente para animales que quizás no estén adaptados a ellos y bueno con eso termino muchas gracias muy bien muchas gracias Alan estoy copiando algunas preguntas si ahí veo una foto del toro ese tiene había algunas preguntas la última la última dice y me parece que es del amigo del antecesor en la en la disertación si dice ahí agradecen empiezan a agradecer los los colegas y asistentes por la disertación Martín si abrís el abrí el micrófono y hacer directamente las preguntas no ahí te falta todavía tienes que abrir sí yo hice varias preguntas voy a tratar de resumirlas una de ellas es vos dijiste que las pruebas de progenie podían ser comparables entre países si utilizaban el mismo tipo de evaluación vos te referís al mismo sistema de evaluación o que todo se considera como una sola población no 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 ahí me refería en ciertos casos bueno en bovinos para carne sucede en menor medida pero en bovinos para leche sí sucede quizás más difundidamente cuando los la evaluación genética o distintos países integran la misma evaluación o el mismo programa de evaluación genética si los animales podrían ser comparables tranquilamente eso quizás en angus no estoy al tanto si sucede pero si mal no recuerdo brangus por ejemplo sí hay animales de la evaluación genética la integra animales de distintos países el programa de evaluación genética de brangus argentina integra animales de otros países por ejemplo me refería a eso no al mismo sistema o al mismo modelo correcto y bueno la otra pregunta era con respecto al progreso genético todos sabemos que en la medida que mayor cantidad de características incorporamos al programa de selección el progreso genético en cada uno de ellos es menor entonces muchas veces se recurre al uso de los índices ¿cómo pesa el índice ¿pesa como tal o pesa como todas las características al momento del progreso? No, no es exactamente como vos dijiste al principio digamos mientras más características yo incorpore al objetivo es obvio que el progreso individual de cada una de esas características se va a empezar a diluir no es lo mismo apuntar todos los cañones hacia una que tener un abanico gigante de caracteres dentro del objetivo ahora bien el índice lo que trata de hacer es de manera lo más eficiente posible encontrar el óptimo para todas las características teniendo en cuenta bueno sería un poquito más largo la discusión pero teniendo en cuenta una ponderación que es generalmente es una ponderación económica y que básicamente lo que se hace es sumar y multiplicar es decir se multiplica ese ponderador económico por las depths y se va sumando a través de todas las características pero es cierto si un índice contempla 100 características y lo más probable que el progreso en cada una de ellas sea muchísimo o infinitamente más bajo que si apuntáramos solamente a una y Alan la última es con respecto a los a los rompedores de curva hace unos años atrás no existían y ahora resulta que que surgen como hormigas vos crees que habiendo alta correlación entre peso y tamaño al nacer con los diferentes pesos y tamaños a diferentes edades es una alta correlación esa disociación es un fenómeno natural o serían terneros digamos que son border en su peso al nacer y tamaño crecen un poco más yo creo que el rompedor de curva surge digamos desde el punto de vista de que mientras la correlación genética entre dos caracteres no sea uno siempre va a haber o que siempre vamos a tener o haber probabilidades de encontrar animales que son altos para uno supongamos que las correlaciones vamos a partir de ejemplo que por ejemplo hay una correlación positiva pero si la correlación no es uno siempre hay chances más o menos depende de la correlación o el rango de la correlación siempre hay probabilidad de encontrar esa disociación que vos decís y sí obviamente es natural creo que ahí apuntó la estrategia del de los curvender sí no sé si contesté tu pregunta sí sí perfecto muchas gracias hay una pregunta o una inquietud a propósito de el vigor híbrido no sé si ambos tienen alguna alguna reflexión sí sí yo creo que perdón Martín contesto yo si quieres después no 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 me pesele vos sos el más indicado no 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 es el vigor híbrido digamos el tema cruzamiento y vigor híbrido es un tema bueno que acá no daba el tiempo para para incluirlo pero claramente es una estrategia que quizás bueno relacionándolo con alguna de las diapositivas que yo puse respecto al trabajo de de eso eso que al final yo puse como líneas especializadas sí bueno tranquilamente eso puede como yo dije una línea especializada para madres o una línea especializada para novillos eso lo podríamos cambiar el nombre y decir bueno razas y tranquilamente ahí podríamos usar la estrategia de cruzamientos por ejemplo para una línea materna esto sucede en otros tipos de peces que está muy defendido que cerdos aves sí tenemos especies líneas o razas específicas para producción de madres y padrillos o razas para producción de padrillos o machos con alta velocidad de crecimiento por ejemplo bueno eso en bovinos también también sucede quizá a nivel nacional es una estrategia no tan difundida o practicada pero en otros países se la utiliza de manera muy amplia bien Juan Martín querés decir algo al respecto no no está bien está correcto hay una reflexión tal vez nos prenden tal vez los cruzamientos no han prendido mucho en Argentina porque en general el criador es muy muy conservador a la hora de tener sus vacas les gusta tener las vacas de un solo color es una estrategia de los compradores en los momentos en que por ahí vale menos la hacienda castigar porque hay diferencias de color pero es una herramienta excelente que te da muchas cosas gratis que de otra manera no la tendrías el tema es cómo llevar adelante un programa de selección yo creo que digamos un cruzamiento único es fácil porque uno puede sacar todo lo que produce el tema es cuando querés integrar varias razas yo creo que termina convirtiéndose más en un en un problema más en un zoológico digamos que en la cual ya no podés hacer ningún tipo de control entre las distintas razas lo veo como muy complicado en ese punto mantener rodeos puros pero bueno es una herramienta excelente y conozco mucha gente que lo hace y tiene excelentes resultados una una opinión si se me permite sobre recuerdo cuando hacíamos esta charla en los 90 estos talleres y decíamos que dentro de las razas hay bastante vivo híbrido por el tipo de cruzamientos que se fueron informalmente realizando dentro de las razas para aumentar los tamaños o sea por lo menos al final de los 90 era una reflexión como que había un vivo híbrido interno a partir de las prácticas de modificación estructural de la raza si se me permite la licencia de esta informalidad por otro lado una reflexión o una pregunta a partir de la compatibilidad o incompatibilidad de velocidad de crecimiento y fertilidad de las madres yo creo que es mayor la incompatibilidad en sistemas donde se usa más grano más intensivo y donde se busca velocidad de crecimiento y se termina fácilmente animales por un exceso de energía pero en sistemas partoriles puros no sé si es tan antagónico porque el tiempo de terminación de un animal de alta velocidad de crecimiento puede llegar a ser más largo y empezar a competir con los destetes futuros y problemas que se generan dentro del sistema pastoril entonces hay que ver también en qué tipo de sistemas son incompatibles fertilidad de la madre capacidad de acumular reservas y removilizarlas con facilidad de engorde a pasto me parece que ahí también hay que ver en qué tipo de sistemas y hasta dónde son compatibles o incompatibles cuando pensamos en pasto no sé si me gustaría la reflexión de ambos porque es un poco lo que recuerdo también de conclusiones de la época en que empezamos a hacer los talleres claro vos podés utilizar en un planteo de cría vos podés utilizar toros de alto crecimiento de la misma raza digamos mantenés el color no tenés el efecto del vigor híbrido pero tenés un individuo capaz de transmitir a sus hijos una gran capacidad de desarrollo cuando vos lo llevas al engorde el individuo digamos generado a partir de una vaca de cría con un toro de cría compatible con esa vaca es un individuo que tiene muy buen comportamiento en nuestro sistema tanto a pasto como en corral sin embargo ese animal de alto crecimiento lo podés terminar a pasto no digo que no pero te va a llevar más tiempo el problema más serio de ese tipo de animal es cuando vos querés retener las crías hembras para hacer tu reposición entonces son hembras que vos las ves muy sufridas para en su primer ternero sobre todo si las querés ajustar y las querés llevar a 15 meses cerrás seguramente su segundo parte es decir su segundo servicio se resiente y es una vaca de altos requerimientos y esa vaca de altos requerimientos pasa en el tiempo a ser cola y va a terminar eliminándose directamente de los campos de cría tampoco debemos no sería tampoco por ahí tan terminante porque Alan lo va a explicar mejor que yo pero también está la epigenética que digamos que es lo que el ambiente modifica en la expresión de los genes y que se llega a heredar se ha demostrado que se llega a heredar a través de las generaciones y que ese tipo de animal de mucho crecimiento sobre una vaca muy adaptada y en ese ambiente muchas veces termina adaptándose pero generalmente lo que yo veo que es una vaca más sufrida es una vaca más flacucha no tiene capacidad corporal siempre está al borde se puede comportar mientras la alimentación le alcance lo suficiente como para multiplicarse y ya va pero entre el más mínimo riesgo del sistema pasto una mínima sequía no sé cualquier cosa de las que normalmente nos ocurre en el sudoeste bonaerense esa vaca se resiente y se traduce en falta de premies sí yo concuerdo bastante con Juan Martín digamos creo que lo de objetivos antagónicos que planteaba yo era más que nada justamente lo puse como pregunta no lo tengo muy definido muy clarificado para tomar posición pero o cómo podríamos afrontar eso pero de que existen incompatibilidades eso en mayor o menor medida eso va a suceder como bien explicaba Juan Martín ahora en qué grado y cuán incompatibles puedan ser bueno yo digamos cuando uno habla de tamaños y justamente esta gran discusión que data como bien lo comentaba Marcelo de la época de Carrillo el tema del tamaño de la vaca y la eficiencia y la productividad a nivel sistémico yo creo que sí ir hacia una vaca más moderada quizás te dé más flexibilidad más plástica en ese sentido en los sistemas o en la mayoría de nuestros sistemas ahora bien hay otra posición otro grupo de otros pensamientos que lo que dicen es que bueno no existe vaca grande ni no existe vaca chica sino que existe lo que le podamos dar de comer en nuestro campo entonces no sé no lo tengo no lo tengo muy claro pero es que existen incompatibles o que pueden existir incompatibilidades en sistemas muy restrictivos eso no sí eso no es lo que hubo sí hay un tema por ejemplo el año pasado yo estuve en 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 la zona de Jaüel del Monte allá en en Algarrobo del Águila en el oeste de La Pampa y son 12 meses del año todos los días del año son deficientes en energía y en proteína es decir no encuentra ahí la cantidad de horas suficiente como para poder ingerir lo que necesita para mantenerse entonces en esos ambientes sí o sí vos tenés que ir a una vaca chica y a una vaca adaptada no no indefectiblemente en ese tipo de campos el animal de alto crecimiento no logra multiplicarse sí sí tal cual y yo no sé hay una cosa que a mí me interpela bastante es esto de la vaca moderada y y uno ve que le llaman vaca moderada una vaca de 500 kilos ¿no? un toro de 850 900 kilos y después uno ve aparte enormes heterogeneidades en los rodeos a nivel de las madres y y a nivel de los lotes y yo creo estoy convencido de esto pero como amateur que el feedlot y la gran cantidad de granos vinieron a solucionar un problema en la pérdida de adaptación de la genética al medio y hablando siempre de vaca moderada desde el año 90 yo escucho hablar de vaca moderada en 95 y era una vaca cada vez más grande a mí me parece que a veces cuando hablamos de sistemas pastoriles que además era la la especificidad de la región pampeana y yo pienso y lo digo no como un especialista sino como un observador amateur que se ha perdido mucha adaptación a los sistemas pastoriles que hoy el grano para muchos no es una opción porque la genética no solo por tamaño sino por conformación vos ves que muchos son más parecidos por decir un extremo a un ciervo que a un que a un animal a pasto con volumen en el rumen que son animales difíciles de terminar y todo eso bajo el paraguas del moderado más allá de lo que es genética de show de la implicancia comercial de lo que es genética de show que tiene sus implicancias comerciales me da esa impresión y entonces me parece que para me gusta cuando Juan Martín dice mira si vamos a hablar de pasto 450 kilos una vaca en estado corporal 3 es adecuada y si subís el tamaño perdés plasticidad y perdés eficiencia por hectárea pensamos en el animal y no en la hectárea y rentabilidad también es por hectárea más que por animal a pasto en feedlot no pero a pasto sí entonces hay un montón de cosas que bajo el paraguas de moderado la genética se fue por un camino que me parece que no era la deseable y lo digo como un amateur no estoy reclamando especificidad temática sino como observador de sistemas y hay algo que es importante yo recuerdo cuando hacíamos los talleres en los 90 a principios de los 2000 que todavía no estaba tan generalizado el feedlot o la terminación a grano cuando hacíamos las pruebas en frigorífico y cuando vos veías a los frigoríficos la heterogeneidad era muy grande al final de los 90 en el frigorífico la heterogeneidad de las reces era muy alta en tamaño y en grado de terminación y eso mostraba una inadaptación a los sistemas pastoriles luego los frigoríficos estimularon la compra de animales terminados granos porque ellos necesitan homogeneidad en terminación y en tamaño y a mí por eso digo que para mí el grano vino a resolver la desadaptación de la genética a los sistemas pastoriles y esa desadaptación se dio más por un efecto social y por cuestiones de marketing que por criterios técnicos y de adaptación de los ganaderos de la genética al sistema es para discutir pero yo digo lo que pienso estoy de acuerdo Marcelo en realidad el término moderado es un término que muy marketinero que todo el mundo que todo el mundo aplica y en realidad no tiene relación con lo que están definiendo y y el fillot en gran parte tiene razón sobre todo en las cabañas vino a resolver muchos problemas porque permite encerrar los toros todos juntos en un corral homogenizar los lotes el tema es que muchas veces esa alimentación no es bien usada y entonces vienen las consecuencias siempre estamos es como que estamos preparando individuos para para una cosa y la realidad del campo va a ser totalmente diferente él no va a tener más en un comedero su comida sino que va a tener que salir a buscarla al campo y no es lo mismo cosechar pasto que ir a juntarla de un comedero entonces por un lado soluciona pero por otro lado trae trae las consecuencias yo creo lo mismo bueno lo de la discusión que vos planteas Marcelo de en cuanto a a las modas o los ires y vueltas en cuanto a la genética básicamente en bovinos para carne fuimos del old type el new type el new new type este y hoy en teoría estamos uno escucha hablar y estamos en un término medio pero justamente al finalizar mi presentación ese triángulo esa estructura piramidal que al final comentaba de que hay momentos en que ese ápice se corre un poco bueno es básicamente eso no solamente por una cuestión marquetinera muchas veces porque es cierto que hay criadores o hay cabañas que quizá apuntan a un animal para otro tipo de objetivo un animal más para no sé como decimos un animal más para exposición y hay otro tipo de productores o criadores que apuntan hacia un animal más funcional yo creo igualmente que hoy en día hablando de las razas quizá más preponderante a nivel nacional no sé en razas que hay una minoría de animales o de criadores pero creo que hoy tenemos un abanico interesante como para abarcar bastantes gustos o sistemas en ese sentido no veo algo problemático o crítico en cuanto a creo que hay de todo es cierto que bueno hay que tomarse el criterio de elegir bien hay una cuestión que estoy recordando de un colega que convocábamos siempre para estas charlas que es el Chilo Hernández el memorable Chilo y él hablaba de homocigosis y del problema de la enorme variabilidad genética dentro de los rodeos no sé cómo lo ven ustedes yo sigo pensando que lo que señalaba el Chilo como una enorme heterocigosis es decir de una cabaña media de una región las vacas son desparejas y la progenia de esos toros también en esos términos ustedes por ahí que están más en ese medio piensan que se corrigió ese problema o que sigue vigente lo que el Chilo veía como una problemática yo creo que sigue muy vigente hay una gran cantidad digamos de semillero que trata o cruza individuos que no tienen relaciones de parentesco en los cuales por ahí son los que mejores datos de información tienen en cuanto a comportamientos individuales y de crecimiento y que lógicamente en esa gran variedad de toros que utilizan porque los cambian todos los años y si pueden usar 12 toros en 100 vacas usan 12 toros porque están probando tienen una producción bastante dispersa y lógicamente probar un toro lleva mucho tiempo y lamentablemente cuando lo probaron ya se les pasó el tiempo y están con otros 12 nuevos es decir que no no hay una continuidad en el trabajo a través del tiempo una vez que encontraron el toro y después hay un hay algunas una cantidad importante te podría decir de cabañas que si bien no 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 utilizo el digamos este se mantienen o utilizan variedad de toros pero siempre dentro de ciertas líneas y respetando este digamos un patrón de algo digamos sea de crecimiento de tamaño digamos son un poco más cuidadosos y están también los que son los menos que por ahí no trabajan tanto como trabajan más en line breeding y es gente donde vos podés ver un rodeo de vacas extremadamente parejos que producen animales muy muy parejos esos toros son muy prepotentes y cuando son utilizados en los otros rodeos marcan muchísimo su producción y en el caso mío a mí son los que más satisfacciones me han dado a la hora de estar seguro en ciertas cosas como por ejemplo la facilidad de parto y bueno y la producción es muy definida y tienen tendencia a una producción uniforme porque precisamente ellos son son bastante prepotentes sin llegar a ser totalmente consanguíneos creo que Martín lo contestó perfecto el line breeding es una estrategia que es a ver es totalmente válida y con muy buenos resultados obviamente hay que tener experiencia y saber cómo utilizarla digamos porque bueno una de las cuestiones que está ahí subyacente es que se usan pocas líneas de padres muy pocas líneas de padres justamente para de alguna manera mantener esa homogeneizar rápidamente o mantener esa uniformidad pero bueno una de las cuestiones desventajosas de utilizar pocos padres es problemas futuros de consanguíneos igual no veo digamos a nivel si uno agarrara así una raza hoy en argentina para no nombrar ninguna pero una raza de cano hoy en argentina no veo a nivel general un problema un problema así de alto no es la Holstein americana que uno agarra el Pedri y se va y se encuentra con pocos con pocas líneas pero el el me parece ahora me parece que también es una opción que es otra opción tratar de de incorporar otro otra otra genética ¿sí? y muchas veces el line breeding que los americanos lo practican muchísimo y bueno acá en Argentina hay muchos caballeros que lo hacen pero de alguna manera cuando uno se encuentra con demandas un poco más más novedosas o un poco o el mercado vira bueno ahí el line breeding es conservador en ese sentido bien no veo más preguntas en el chat no sé si quieren hacerlas si no habilitando el micrófono y si no las hay nos está dando pie para una próxima porque siempre quedan preguntas flotando Marcelo no sé si me escuchan Esteban ¿sí? la pregunta mía es la siguiente yo comparto estoy de acuerdo con el tema de las líneas maternales y lo que son las líneas terminales la pregunta para Alan y Martín yo estoy en una zona donde el ambiente no es tan restrictivo donde las vacas dan una vuelta en las alfalfas digamos nutricionalmente el ambiente no es restrictivo si consideran que es lograble dentro de la raza utilizando los DEPS y siguiendo por ahí un poco las líneas genéticas lograr un término medio con madres con aptitudes maternales que son las que buscamos con crecimiento considerado que no van a ser lo que sería un terminal pero sí que que sea aprovechoso para el sistema Dale Martín Vuelvo a lo mismo no hay ningún problema en que vos le des velocidad de crecimiento a la vaca el tema es que automáticamente vos le das velocidad de crecimiento a la vaca y estás obligado a bajar la carga y como la producción se va a medir como eficiencia de estoco se va a medir como kilogramos de producción de carne por hectárea y al menor costo vos vas a pagar el costo de darle mayor velocidad de crecimiento a la vaca si esa vaca logra darte un ternero posiblemente un 30% más pesado que el de la vaca de 450 kilos posiblemente la emparejes en kilogramos de carne por hectárea si no estás perdiendo en relación a la otra pero tendrías que tener al menos un 30% más de peso al destete de todos tus terneros del cálculo que te hacía hoy le das velocidad de crecimiento donde no hay 100 de las otras pondrás 90 de las tuyas si esos 90 terneros son capaces de pesar un 30% más que los 100 de la otra vaca estarías emparejando el sistema y podrías darle más velocidad pero bueno todo pasa por la carga animal crecimiento es tamaño y producción de leche es inevitable de eso no te vas a poder despegar bien claro yo concuerdo además digamos y viéndolo desde el punto de vista del mejoramiento genético animal justamente ante ambientes o situaciones no restrictivas digamos aunque habría que definir lo que es una situación restrictiva pero haciéndonos una idea de lo que no es restrictivo creo que el mejoramiento genético animal ahí tiene más más cancha para jugar incluso ante un sistema productivo promedio en la Argentina me parece es una opinión muy personal creo que históricamente Argentina se caracterizó por un sistema productivo para producir carne un sistema productivo pastoril los productores y los cabañeros de hace no sé cuántos años 80 años estaban bajo esas situaciones pensaron la mejora genética bajo esas situaciones no restrictivas y creo que es más difícil o ambicioso jugar en genética con situaciones productivas muy diferentes a nuestro ambiente histórico entonces me parece que ahí el mejoramiento quizás tenga aún más para aportar no sé si entiende a dónde pero me parece que bajo esas situaciones no restrictivas quizás tiene un mayor desafío el mejoramiento genético animal y puede jugar un poco más bien ¿alguna pregunta más? Bueno les agradecemos nuevamente a Martín y Alan el tiempo y el tiempo dedicado a la preparación y el tiempo dedicado a compartirlo porque la preparación también se lleva su tiempo los chats han sido elocuentes en agradecerles a ambos y bueno también quedan ambos disponibles para consulta porque conociéndolos a los dos sé que están para resolver cualquier pregunta y nosotros a través de la agencia también para transmitir las preguntas o para seguir recopilando preguntas nuevas y generando nuevas actividades siempre en torno a lo que es Carnes a Pasto y agradeciendo la presencia de ustedes seguimos en contacto y tratando de pensar y repensar estos sistemas pastoriles ganados así que a todos muchas gracias a Nelson y a Edgardo Martín también que trabajaron en la organización así que muchas gracias a todos gracias gracias